RPG, juegos de rol, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son sus orígenes? Según la Real Academia Española, la palabra rol se define como papel, función que alguien o algo cumple. Y más específicamente, nos define juegos de rol como aquel en que los participantes actúan como personajes de una aventura de carácter misterioso o fantástico. Y aunque esta definición es correcta, si pensamos un poco nos daremos cuenta de que existen muchas cosas que entran dentro de esta definición. ¿Acaso cuando yo jugaba en el patio del colegio a indios y vaqueros, policías y ladrones o incluso papás y mamás estaba jugando al rol? ¿Dónde está la línea divisoria entre lo que son auténticos juegos de rol y cualquier otro juego donde interpretamos el papel de por ejemplo John Wayne y Toro Sentado? Desde luego, no creo que nadie pueda negar que los juegos de rol son juegos donde los jugadores interpretan el papel de un personaje en una historia. Sin embargo, aunque esta definición sea precisa y describa fielmente una de las principales características de los juegos de rol, resulta más que evidente que los juegos de rol son algo más que un simple pasatiempo donde los jugadores interpretan libremente a sus personajes. Para conocer realmente lo que es un juego de rol hace falta algo más. Además, hace falta adentrarse en sus orígenes, conocer los primeros juegos de rol de la historia e incluso ir más atrás y remontarse a los predecesores que sentaron las bases sobre las que se asientan una de las aficiones más exitosas y con gran número de aficionados. Los juegos de guerra existen desde que existen las guerras y la necesidad de planificar las estrategias en un combate. Históricamente se han representado las tropas de muchas maneras, desde simples piedras hasta detalladas figuritas, lo que desembocó en uno de los juguetes más famosos de los siglos pasados, las miniaturas de metal y entre ellas los soldaditos de plomo. Durante la década de 1960 comenzaron a aparecer de manera comercial libros de reglas para juegos de guerra, haciéndose muy populares. Estos libros cubrían todo tipo de detalles de las épocas en que estaban inspirados, como uniformes, armas y sistemas logísticos. Las principales épocas en las que estaban inspirados estos libros solían ser la antigua, la medieval, la napoleónica y la moderna. Durante esta época, y debido a la influencia de Tolkien y de sus novelas El Señor de los Anillos y El Hobbit, comenzaron a surgir libros de reglas para juegos de guerra de categoría medieval fantástica, donde en lugar de simular batallas reales, nos sumergíamos en combates ficticios en tierras fantásticas con criaturas míticas. En 1971, el mismo año en que Tolkien fue entrevistado por última vez para la BBC antes de su muerte, se publicó Chainmails Rules for Medieval Managers, escrito por Jeff Perrin y Gary Gygax, quien más tarde sería fundador de TSR. En su primera edición, se publicó por Gaidon Games y contaba con 62 páginas, y con un suplemento de fantasía en el que aparecía toda clase de criaturas fantásticas, como Halflings, Enanos, Elfos... Se trata de otro juego de guerra para miniaturas, pero con una fuerte influencia del Señor de los Anillos y Conan el Cimerio. También sentó las bases para algo muy novedoso en los juegos de miniaturas. Habitualmente, en los juegos de guerra, las figuritas solían representar un batallón o un grupo de varios soldados. Sin embargo, Chainmail contaba por primera vez con un sistema de combate denominado Man-to-Man, gracias al cual se podían calcular los resultados de los combates entre soldados individuales. Un sistema que sentaría las bases para el que sería el primer juego de rol de la historia. En 1973, Gary Gygax y Don K. fundan la Tactical Studies Rules, más conocida por sus siglas TSR. Era una editorial para publicaciones de libros de reglas para juegos de guerra, y su primera publicación en el mismo año fue Cavaliers and Roundheads, un libro para reglas para juegos de guerra inspirado en la guerra civil inglesa. Un par de años más tarde, en 1975, TSR lanzó dos publicaciones muy interesantes. Por un lado, fue relanzado Chainmail, bajo el sello TSR, y por otro, lanzaron un proyecto en el que estaban trabajando, que resultó ser todo un hito en el mundo de los libros de reglas para juegos de guerra. Publicaron Dungeons and Dragons. Esta publicación constaba de tres volúmenes, Men and Magic, Monsters and Treasure y Underworld and Wilderness Adventures, y curiosamente, a lo largo del texto de los tres volúmenes, se nos hace referencia a Chainmail, como consulta para ampliar la información. Al igual que el suplemento de fantasía de Chainmail, Dungeons and Dragons está basado en un universo fantástico, con criaturas sacadas de las novelas de J.R. Tolkien y Robert E. Howard. Sin embargo, uno de los puntos fuertes más novedosos de este juego, es que se rompe con el esquema de un jugador controlando todo un bando, para pasar a un sistema en el que cada jugador controla un único personaje, basándose en la adaptación del sistema Man to Man, original de Chainmail. La mecánica de una partida de Dungeons and Dragons es la siguiente. El Dungeon Master, o amo del calabozo, diseña el complejo de calabozos, para posteriormente invitar a los jugadores a explorarlo. Cada jugador controla un personaje, representado con una figurita, y el grupo avanza conjuntamente. El juego se hace lo más real posible, y los participantes, salvo el Dungeon Master, no tienen ni idea de lo que les espera en su aventura. Cuando llegan a una puerta cerrada, o entran en un recodo sin visibilidad, le preguntan al Master que se encuentran, para que él se lo describa a los jugadores. El grupo se detiene entonces, y decide lo que ha de hacer. Dungeons and Dragons, con su variante de los juegos de guerra, marcó un precedente para lo que sería un nuevo tipo de juegos, los juegos de rol, o role-playing games en inglés. Un género donde cada jugador interpreta el papel de un personaje, donde la dificultad y la diversión se centraban en las reglas encargadas de determinar lo difícil que resultaría matar a un dragón, en comparación con matar a un simple conejito. Tras la publicación de Dungeons and Dragons, comenzaron a surgir todo tipo de imitadores, infinidad de editoriales, publicaban sus libros de reglas para juegos de rol. De entre todas estas imitaciones, una de las más destacables es Tunnels and Trolls, escrita por Ken André, publicada por Flying Buffalo en 1975. El sistema de Tunnels and Trolls, simplifica el sistema de reglas de Dungeons and Dragons, pero conservando lo esencial. También es el Master el que establece el complejo de cuevas, o cualquier otro tipo de escenario, para luego dejar a los jugadores explorarlo a su gusto. Los combates también se resuelven con tiradas de datos, y en definitiva, cuenta con todas las características de un buen juego de rol. Sin embargo, lo que hizo que Tunnels and Trolls fuese un juego de rol especial, cuando salió, era que, aparte de estar preparado para partidas en grupo, también contaba con otro tipo de partidas denominadas Solo, que permitían a un único jugador divertirse en una aventura sin necesidad de que un Master le guiara en la partida. Este tipo de partidas en solitario tomaban la forma de libros ilustrados en las que el texto actuaba como Master, y el jugador elegía entre una serie de opciones que le llevarían a distintos desenlaces. Esta característica única de Tunnels and Trolls, marcó también un hito en el mundo del rol, puesto que puso de moda las partidas Solo en otros libros de rol, y sintó precedente para un nuevo tipo de juego, los libros de aventuras, famosos por la serie Elige tu propia aventura. A mitad de la década de los 70, dos personas emprendedoras llamadas Willy Crowder y Don Watts, enfrentados con su ordenador profesional, idearon el que sería el primer juego de ordenador de la historia, llamado Adventure, también conocido como Colossal Key. En aquellos tiempos, las computadoras no estaban preparadas para generar espectaculares gráficos, y sus consolas constaban únicamente de un teclado y una pantalla, en el mejor de los casos, o un teclado y una simple impresora matricial, en otros. Por todo ello, el desarrollo de Azbencha era únicamente textual, donde el ordenador hacía de máster, describiéndole al jugador la situación, y éste tecleaba sus acciones mediante sentencias simples. El juego fue muy popular, aunque por aquel entonces la gente no disponía de ordenadores personales, y no les quedaba más remedio que jugar desde los computadores de su trabajo. Al principio, los jefes estaban maravillados, creyendo que sus trabajadores estaban enfrascados, resolviendo los problemas que el trabajo les planteaba. Pero finalmente, la felicidad se tornaba en enfado, al descubrir que los cargaderos de cabeza de sus empleados, no se debían a problemas informáticos o de programación, sino a cómo sortear una serpiente que les impide el paso, a esquivar las hachas lanzadas por un enano, o descubrir la guarida de un pirata ladrón. Estaba claro que parte de la aventura era poder jugarla. El desarrollo del juego comenzaba en el exterior, en el que se recopilaban una serie de objetos necesarios para poder continuar. Eventualmente, encontrábamos la manera de acceder a una cueva, y era allí donde la verdadera aventura comenzaba, con enanos, trolls, dragones, serpientes, y toda clase de seres fantásticos. Otra característica destacable, es que Advencha, si bien conserva la mecánica de los típicos juegos de rol, también es cierto que prescindía de sistemas complejos, para subir de nivel o resolver combates. Sin embargo, basaba el desarrollo y progreso del personaje, en la obtención de diversos objetos, que le permitían al jugador, sortear obstáculos a lo largo de la aventura. Este tipo de progreso basado en los objetos, perdura hoy en día, en algunos RPGs para consola, como por ejemplo, Zelda o Metroid. Sin duda, la parte fundamental, y lo que le da auténtico sabor a los juegos de rol, es la interpretación de los personajes, y la experiencia de vivir una historia, que surge de las decisiones colectivas. Sin embargo, no podemos olvidarnos, que el primer juego de rol de la historia, nació como un libro de reglas. Del mismo modo, los juegos de rol que podemos encontrar en el mercado, también están editados, en forma de libros de reglas. Ya que son precisamente estas reglas, lo que le aportan diversión y realismo al rol. De esta manera, un juego de rol, es un juego interpretativo, donde cada jugador interpreta el papel de un personaje, mediante el cual, van explorando un territorio, ideado generalmente por el master, y se enfrentan a peligros y dificultades. Todo ello, unido a un sistema de reglas, que determinan el resultado de ciertas acciones, como pueden ser combates, uso de sortilegios, desarrollo de capacidades especiales, etc. Esto es el rol, y es lo que lo hace especial. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale pulgar arriba, y compártelo con tus amigos. También puedes suscribirte a nuestro canal, para estar al tanto del contenido que hacemos. Yo soy Etnok, y me despido, no sin antes mandar un saludo a Vicente de León, y deciros que tomamos en cuenta, todas vuestras sugerencias, así que, no dudéis en dejar vuestros comentarios. Adiós.